¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Qué pasa, Memma? ¿Has visto mi skin? Sí, das puto... Con este skin... Das putosida, tío. Te copias de mí, dislike. Cabrón, que con este skin sí funcionó. ¿No qué? Con las otras mierdas de skin. A ver, ponte en este árbol. A ver, niño rata. A ver, mira, espérame. Ponte en ese. Venga, tú puedes. ¿Es que puedes creer que en esta mierda...? ¿Cuál puto árbol? ¡En ese, pendejo! Pero ahí no va a servir, porque esos no son de roble. Bueno, pero no pasa nada. Al menos sí que se puede esconder uno, más o menos. A ver, mira, me voy a poner por aquí. Tengo que probar, tengo que probar ese camuflaje para ver si funciona de verdad. Bueno, tienes una cosa como un ojo azul. Ah, sí, eso, el ojo, el ojo. Es que en realidad este no es un skin de camuflaje. En fin, escúchame, compa. ¡Tengo una sorpresa para ti! ¿Y cuál es la sorpresa, tú? ¿Sabes qué se ha vuelto...? No, no, yo ya estoy harto de tus sorpresas. No, no, niño rata, relax. ¿Sabes lo que son las prensas hidráulicas? ¿Qué quieres hacerme, aplastar la puta cabeza contra el suelo o qué? Escúchame, ¿sabes lo que son las prensas hidráulicas virales en YouTube? ¿Qué es esa puta mierda de que aplastas tu placa de YouTube y todas esas mierdas? ¡Pues mira que ya está! ¿Has entendido? Sí, ¿y qué quieres que haga? Mira, vamos a aplastar pollo, ¿vale? Mira, el pollo, ¿ves el pollo? ¿Has visto? Mira esto, está épico, cabrón. ¿Has visto? Mira, intenta aplastar este pollo, tú. Voy a hacer mierda esto. Dale caña. ¿Y puedes aplastar más cosas? Pues yo creo que sí, a ver, puedo ponerme... ¡No! ¡No, ve! ¡Lo sabía, cabrón! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado ahí, compañero? ¿Estás bien, mema? Eso suena mal, ¿eh? Mira, que a mí me importa una mierda, pero... ¿Qué es tu casa, Api? ¿Qué quieres que yo la reconsolla? ¡Vete a la mierda! ¿Qué ha pasado, Noni? ¿Dónde estás, compañero? ¡Sal del agujero! ¡Hola, pitrón! ¡Cómo va la vida! Pero tienes que salir, compañero. Oye, pues ayúdame o algo con un pico. Eh... ¿Noni? Sí, Noni. Pero Noni ni siquiera está en el puto server. Eh... Bueno, eso es lo que tú te piensas. Porque si yo hago esto, compañero... Mira, ¿ves? ¡Ostras! ¡Qué pillo! ¡Qué me ha baneado! ¿Has visto, compañero? O sea, que sí que estaba en el servidor. ¡Hombre, Noni, ya te veo, compañero! ¿Qué tal? Me dan asco, cabrones. ¿Qué tal, tío? Pero ¿por qué yo siempre tengo que ser el trolleado? No, no, no. Porque eres el más pendejo de todos, tío. Que no, que también hay más de mi nivel. Bueno, chicos, como habéis visto, hemos montado... O he montado más bien un mecanismo por aquí. Y efectivamente, Noni estaba de invisible con el barra troll aquí. Y él ha apretado esta cosa. Que lo que ha hecho es abrir el mecanismo. ¡Abrilo, abrilo, abrilo, abrilo! ¡Abre eso! ¿Para qué quieres que lo abra? ¡Abrilo, abrilo! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡A mí no le hagas eso a mí, a mí! ¡Que había un legendario! ¿Y qué quieres que haga, tío? ¡Vale, ya me buguea! ¡Tiene, empezamos! ¡Que hay dos legendarios aquí abajo! ¿Y qué quieres que haga, niño rata? ¡Pues ir a matarnos! ¡Nosotros somos pros! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Quieres que lo matemos? ¡Sí, pero ayúdame, compañero! ¡Vale, escúchame! Tengo una buena troleada para el señor Daga. ¡No, no! ¡Ay, la puta madre! ¡Ah, no! ¡Si a mí no me puede explotar nada! ¿Seguro, tío? ¡Segurísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo, yo! ¡Hola! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Ostras, tu casa! ¡Ay, la puta madre! ¡Que no me explota! ¡Que soy inmune a la dinamita por el fuck de mierda! Eh, Memma, ¿ahora cómo vamos a continuar el vídeo? ¡Gracioso! ¡Oh, mierda! Vale, efectivamente, compañero. Necesito que me craftes dos comparadores. Necesito que me craftes varios circuitos de comparadores de redstone, etcétera, etcétera. Así que ves haciéndolo, compañero. ¡Bueno, tonto polla de mierda! ¿Ya tienes mi material o no? ¡Sí, pasé muchas cosas para esto! ¡Pues dámelo, pendejo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que voy a morir! Escúchame, me ha gustado tu troleada. Nada original por otra parte, pero bueno. Toma, niño rata de mierda. Vale, entonces vamos a hacer una cosita, ¿vale? Ya que, no sé si os habéis fijado, ¿vale? Dagar tiene una especie de figuritas. No sé si lo habéis visto. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué te pasa, Noni? ¡No! ¡No puedo hacer así! ¡Ahora! ¡Joder! Escúchame, no te quieren ni los bichos. Porque, de hecho, estás súper bugueado por los hacks. No sé qué te pasa, compañero. Y no te hacen ni puto caso los bichos, tío. ¡Mira, ya me la has ido a la zapi, gírate, mira! ¡Eh, mátame, por favor, explúntame! ¡Métame, por favor! Bueno, es una ventaja. Puedes farmear un montón de dinamita. ¡Que me pones puto culo para que la dinamita sin siquiera... ¡Lo que encontré, Noni! ¿Qué has encontrado? ¡Lo que encontré! Esto es algo... ¡Puta! ¡Era para mí! Bueno, era... ¡Míralo! ¡Míralo! A ver... ¡Otra cosa de Api, cabrón! ¡Míralo! ¿Troleo a Zor y se lo robo a la manzana de Api? ¡No! ¡Pero dámela! ¿Pero para qué te la voy a dar? ¡Porque es mi no! ¡Ah, mira! ¡Es la manzana de Thor! ¡Es la manzana de Thor, cabrón! ¡Me he comido las dos! ¡¿Qué has hecho?! Escúchame, vamos a hacer esto, ¿vale? ¿Veis que estos monigotes tienen como un agujero en la tripa, ¿verdad? ¡Qué coño es esto?! Bueno, pues... ¡Lol! ¡Qué pero cabrón! Sí, pues vamos a hacer una especie de mecanismo, ¿vale? Para que cuando le quite la polla, le explote en la cara ¡Ostras! ¡Esto me gusta, eh! Bueno... ¡Ah, no puedo subir! Les vamos a poner polla, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¡Oh, Ape, mira! ¡Estás en la tripita! ¡Como el bebé de Memba en la berriga de Mejita! ¡Cómo muera! Y tanto, tío Vale, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues chicos El observador, ¿vale? El observador lo que va a hacer es que en cuanto se quite ese bloque Va a activar, ¿vale? Como veis, mirad, o sea, para que lo veáis, ¿vale? Si yo quito esto Esto se activa No sé si lo habéis visto, chicos Si quito esto y si pongo esto, se activa Entonces, si nosotros ahora ponemos dinamita directamente En este sitio, chicos Lo que va a hacer es explotar todo el monigote ¿Lo quieres probar tú, Memba? Yo sí quiero probarlo Pero lo puedo subir allí ¡Lo puedo subir allí! A ver, intenta quitar, compañero, ¿vale? Lo que es la parte de la derecha A ver ¿Esta parte de aquí? Muy bien Veo que vas sabiendo lo que es la derecha A ver Vale, pendejo ¿Qué puta mierda? ¡Va a explotar todo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cómo es posible eso? Si solo quité un pinche bloque Vale, Memba Eso no tiene ningún puto sentido Tampoco tiene tu vida sentido Y aquí estás Vale, Memba ¿Qué cojones vas a hacer ahora para explicarle a Dagar Lo que acabas de hacer? ¡No! Esto no es de Dagar, ¿verdad? Esto es de Dagar, sí Y esto se lo has hecho tú a Dagar, compañero Yo me he metido mucho con Dagar Y él no me ha hecho nada No, te has metido con todo el mundo Porque acabas de firmar la sentencia de muerte Ya que me has troleado Ahora en los comentarios será en plan ¿A pi no le gusta que le troleen? Cuando le troleen se enfada Pues me vale verga Pero mi personaje troll Hace que Memba no vaya a tener casa en su puta vida Bueno, ya no la tengo También es verdad Perdón, Melisa, Melisa Melisa, me he equivocado ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? Está bien, últimamente el padre anda algo desaparecido ¿El padre dónde está? Últimamente suben muchos vídeos de Minecraft Pero, ¿quién es el padre? Se llama Memba Yo te hubiera atascado, mexicano Pero, ¿qué más sabes de él? Un poco tontillo a veces Y me dejó embarazada, borracho ¿Y qué más nos puedes contar de Memba? ¡Papá de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pero déjalo! Espérate, que tengo que hacer el mecanismo Este no va a explotar, ¿eh? Que este no va a explotar, niño rata Ah, no La magia la pongo yo por dentro Es como tú con Melisa La pones por dentro, la magia La pones tú por dentro, tío Dijisteis que eres magia, toma magia Y plantaste esa tendilla ¡Ostras! ¡Like que entendiste, compañero! ¡No, no! ¡Like si te ha visto, cabrón! No quiero reírme, pero sí que fue muy puto bueno Vale, le falta la polla a este, ¿vale? Los demás se han quedado sin... Bueno, este se ha quedado sin polla y sin cuerpo Gracias a Memba, ¿vale? Que Memba se ha cargado su cuerpo Así que Memba... ¿Desde cuándo las pollas son rosadas, cabrón? Hombre, no sé cómo será la tuya La mía es bien rosita, tío ¿Así bien rosita? Así, yo la he visto ¿Es rosita? ¿Cómo te la vas a ver tú, niño rata de mierda? ¡Qué puto asco, tío! ¡Es broma, eh! Esto es bien, tío O sea, que puto guarro ¡Eh, que es broma! ¡Pues claro que es broma! ¡Ni me acerco a ti, hijo de tu pinche madre! ¡Mira, he hecho un puto huevo! ¡Ah, ya me he bugado, tío! ¡What? ¿A mí también me pasa eso? ¡Que no puedo hacer nada, tío! Bueno, pues, escúchame, canta una canción o algo, tío ¡La canción del buggeado! ¡Me llaman estancado! ¡Ostras! ¿Qué pasa, compa? ¡Obre, ve, ve, ve! ¡Outiliza el bug! ¡Outiliza el bug! ¡Toma! ¡Madre mía! Y ahora baja, ahora baja, verás ¡No! 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 ¡Tengo una idea! ¡Eh! ¡Eh, chipe! ¡No! ¡Qué! ¡Eh! ¡No ha pasado! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Joder! ¡Ay! ¡Joder, cabrón! ¡Aquí me quedo! ¡Jajajaja! ¡No tienes comida! ¡Que me estoy muriendo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Si no voy a morir, tío! ¡Lul! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que no se le puede ni pegar! ¡Claro que no se le puede! ¡Claro que no se le puede pegar, tío! ¡Tengo! ¡Dame comida! ¡Voy, niño rata! ¡Al pegue! ¡El fuego no es comida para los pirómanos! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Te voy a matar, lo sabes, tío! ¡Tú me has matado y has hecho que pierda mis cosas! ¡Así que ahora, compañero, te voy a quemar! ¡¿Qué te pasa, Noni?! ¡Cabrón! ¡Tío! ¡Aquí me! ¡Qué asco de juego, por Dios! ¡Qué te pasa, Noni, tío! ¡Tengo una idea, tengo una idea! A ver, ¿cómo vas a salir del estancamiento en el que estás ahora mismo? ¡Tengo que ir poniendo bloques hasta que esto pare! ¡Pero si vas a ir hacia arriba, tonto polla! ¡Va a ser más arriba! ¡Pero tío, qué asco del servidor, por Dios! ¡Venga, hombre! ¡Oye, ayúdame, por favor! ¡No, no saques bloques del servidor! ¡Oh! ¡Tí dice que tanto asco del servidor, sacalo de Zurbilan! ¡Lo sacamos de Zurbilan, tío! ¡Sácalo de Zurbilan! ¡No, no, por favor, amigo, no! ¡No, no! ¡Hago lo que quieras! Vale, tienes que llamar a una pizzería ¡Mejor sácame, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es el que prefirió? ¡Para, para, por favor! ¡Eh! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡Te estoy ayudando! ¡Ya está! ¡Haz, amigo! ¡De nada, compañero! ¡Con el agua se resuelve todo! ¡Deja de pegarme! Vale, entonces, escúchame, Noni Me habías dicho que querías que te sacase de Zurbilan, ¿no? ¡No, no, no! ¡Era broma, era broma! ¡No, sí, 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 sí! No fue broma, no fue broma Sí, 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 lo dijisteis, compañero ¡Estar fuera! ¡Que estás fuera de Zurbilan, tío! ¡Tío, venganme! ¡Que no! ¡Que te quedas fuera de Zurbilan! ¡Ya no quiero saber nada de ti, tío! ¡¿Cómo? ¿De tiro? Y de hecho... ¡¿Por qué?! ¡Es una broma de mierda! De hecho, te voy a decir el Skype tuyo, compañero, para que te agreguen ¡No! ¡Otra vez! ¡Me agarraron casi 4.000 personas, cabrón! ¡Chicos! El Skype de Noni es NoniGamer654812242 ¡No voy a decir si es ese o no! ¡Sí que lo veo, chicos! ¡Os lo confirmo! ¡Ah! Y el de Memma es ¡Me han dejado embarazada! ¡Eso es broma! ¡Eso es broma! ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Escúchame! Noni, no hay huevos ¡No hay huevos a decir el de Memma! ¡No! ¡No! ¡Noni! ¡Noni! ¡Te lo hago! ¡Noni, por favor! ¡Noni! ¿Sabes que no? ¡No, no, no! ¡Te lo ruego, wey! ¡Por favor! ¡No lo hagas, Noni! ¡No lo hagas, Noni! ¡Memma! ¡Noni! ¡Noni! ¡Que me voy cambiando de Skype ya! ¡No usé preservativo 767! ¡En fin, chicos! ¡Espero que os haya gustado muchísimo! ¡Como habéis visto, una salida de un integrante de Survealand! Habrá más nuevos integrantes en Survealand, no os preocupéis Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo ¡Reventad el botón de like, chicos! Y nos vemos ¡Te habías baneado, Noni! ¡En los siguientes vídeos! ¡Chao! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!